La actual convocatoria de pruebas a sexto de primaria nos permite constatar que el objetivo que nos hemos marcado de reducción del déficit está en buena orientación, porque este año se percibe una disminución muy importante de los alumnos que estaban en el nivel más bajo de la competencia básica. Por lo tanto, intentamos continuar trabajando para que los centros tengan ese objetivo de reducir al máximo el número de alumnos que adquieren las competencias mínimas, pero no queremos darnos por satisfecho con este resultado, aunque sea un buen resultado. Queremos avanzar en no solamente tener un buen nivel de competencias básicas, sino hacer el paso a las competencias óptimas. Por lo tanto, habrá que adecuar tanto el trabajo del currículum como el formato de nuevas pruebas para poder constatar si esta dirección va lográndose y afianzándose. En principio, lo que hemos detectado es un valor de 15 puntos entre la puntuación de unos de un colectivo y del otro colectivo. Ahora hemos de proceder a analizarlo críticamente y entender qué es lo que hay detrás. Consideramos que aplicar de forma generalizada la repetición como instrumento metodológico para solucionar los problemas que puedan tener los alumnos en el centro no puede ser utilizado de esa manera. Tiene que hacerse de forma mucho más selectiva y el estudio que procederemos es a determinar en qué condiciones la repetición podría tener sentido y en cuáles no. En todo caso, seguiremos analizando cuantitativamente el tema en posteriores estudios para acabarlo de determinar mucho mejor, ya que ha sido simplemente el primer año que hemos incidido en ese aspecto.